... ... ... ... ... ... ... ... Muchachos una foto ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! ¡Sí! ¡Bravo y leclo se ve! ¡Giralo! ¡Anda afielda. ¡Alasante! ¡Vamos acá! ¡Vamos, Paco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Gebote, Paco! ¡Rebole! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La busca toda, ¿no? Sí. No, está bien. ¡El Auxi! ¡Portada! ¡Eh! ¡Vamos, Auxi! ¡Vamos! ¡Vamos, Auxi! ¡Vamos! ¡Vamos, Auxi! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Está ahí! ¡Está ahí me meto! ¿Se lo tenés apagado? ¡Prendela! ¿Tú nombre es? Santiago ¿A quién se lo dedicas? A mi mamá y a mi hermano recién nacido ¿Neciste dos goles, no? Sí. Felicitaciones. Hola, soy Alessandra y se lo dedico a mi papá Hola, soy Agustín y se lo dedico a mi familia Hola, soy Alexi y se lo dedico a mi mamá Hola, soy Valentín y se lo dedico a toda mi familia Claro, soy yo, se lo dedico a mi abuelo que está ahí arriba y a toda mi familia Me llamo Santiago y se lo dedico a mi familia ¿Tu nombre? Mateo Valentín, respeto ¿Y a quién le dedicas el triunfo? Dale, no sé, no sé Bueno, dale, ¿tu nombre? No sé, miro Martín Vella ¿A quién se lo dedicas? Mi vieja El León y se lo dedico a todos mis familia Facundo y se lo dedico a mi hijo Se lo dedico a mi mamá y a mi papá Yo le dedico a mi familia Pero no es confiable, no es confiable ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Luca ¿A quién le dedicas el triunfo, Luca? A mis papás y al mono por haberme aposado todo el año Gracias Ya, pues, que lo dedico a mi caespués y a mi hermano